Una vez se habló de un tema que es muy importante, preste atención porque se dijo, ¿qué pasaría si desaparecen las abejas en el mundo? Bueno, hay varias teorías que dicen, por ejemplo, que si desaparecerían las abejas, básicamente el planeta se iría desintegrando poco a poco. Sería un desastre global, ¿no? Porque es una parte elemental en la cadena de vida. Nos quedarían cuatro años de vida los humanos, ¿te imaginas? Más o menos, uy. Increíble. ¿Y por qué hablamos de este tema? Porque estamos promoviendo el tema de la producción de la miel, el cuidado de las abejas. Esto en una feria que se va a desarrollar en Clisa, Cochabamba. Y estamos con un especialista en ello porque Daniel Figueroa es domador de abejas. Lo veíamos hace un momento, Héctor. Y claro, yo decía, Martín tiene que estar con todas las medidas de seguridad. ¿Él es Martín? Y dicho, él es Martín. Bueno, por lo menos, sí es Martín. Sí es Martín. Es Martín. Lo poco que se ve es Martín. Y nos sorprende esta entrevista por la connotación con la que ha llegado Daniel desde Perú a nuestro territorio. Martín, te escuchamos y a Daniel también. Bueno, Héctor Baña, Daniel ha sido calificado por medios peruanos como el domador de abejas. Y también en nuestro país comenzábamos de la importancia de la abeja justamente porque ha sido calificado uno de los seres vivos de mayor trascendencia en el mundo. Daniel lo demuestra no solamente por su afinidad con las abejas, sino por esto que le ha hecho merecedor al denominativo del domador de abejas. ¿Cuántas abejas tendrás ahora aproximadamente, Daniel, en el cuerpo? Ciertamente ahora tengo unos 4.000 a 5.000 abejas, lo cual el domingo 24 voy a tener unas 40.000 a 50.000 abejas en mi cuerpo. Ese día ya no voy a estar así con pantalón, sino totalmente a cuerpo desnudo, cubierto de abejas. Y ciertamente lo que estamos haciendo es cambiar el concepto que muchas personas por falta de información a veces tienen o ven a las abejas como muy malas, asesinas, abejas y le meten insecticidas y fuego. Entonces eso queremos acabar porque, como ya mencionó, son muy importantes en el planeta. De ella depende nuestra alimentación, dependen los bosques naturales, dependen mucho, entonces nos quedaría poquísimos años de vida si solamente se exterminaran las abejas. Bueno, es por medidas de seguridad, como yo, por ejemplo, estamos cubiertos en la parte superior. Hay que tomar estas medidas de seguridad, sin lugar a dudas, para que se pueda hacer este trabajo como el que estamos haciendo. También he visto humo de por medio. ¿Para qué se utiliza el humo, Daniel? Sí, el humo lo usamos con el fin de que las abejitas eviten una acción defensiva, que por la cantidad, que cada colmena que revisamos, y a veces tenemos 30, 40 colmenas por apiario, tiene una capacidad defensiva y hay unas 40 mil, 50 mil abejas por colmena, y a veces mucho más que eso. Entonces, si nosotros somos imprudentes y no usamos el humo, ciertamente vamos a ser atacados por las abejas. ¿Este es el humo? Sí, ese es el humo. Sí, el humo tiene que ser humo de vegetales, que sea humo blanco. No se puede echar plásticos, algo así, porque va a contaminar el producto final, que es la miel de abejas. Esos son cuidados que también nosotros tenemos, y el humo es fundamental. También la careta es muy importante. Lo que estoy haciendo no es el trabajo que hacemos en apiario, sino que es una demostración de que las abejas no siempre están en una acción defensiva, sino que también las abejas pueden estar tranquilamente en el cuerpo de una persona, de un niño, de una niña. Allá en Perú lo hace también mi sobrina, yo lo hice desde los 8 años de edad, lo hacemos toda la familia, y entonces esto ayuda a que las personas quieran ver en las abejas. Incluso hay personas que en la ciudad lo crían, las abejas como una mascota en Lima, la capital. Hay muchas personas que adquieren su colmenita y tienen la seguridad que están comprando una miel pura, miel de calidad, sin engaños. Bueno, Héctor, Bania, ¿ustedes tienen alguna consulta? Gracias, muchas. Daniel, bienvenido a nuestro país primero. Qué increíble, de verdad, esta imagen. Hay mucha gente que seguramente le causa temor, pero esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo evitas de que las abejas te piquen, por ejemplo? ¿Y qué tienes en el cuerpo para que se queden ahí? Ah, mire, B, una de las formas de cómo se hace es capturar a la reina y tenerla enjaulada, ¿no? Ha habido ocasiones que lo he hecho también sin la reina, pero es fundamental que las abejas son defensivas cuando están muy organizadas en la colmena y lo que hacemos es capturar a la reina y, bueno, sacudir esos panales y retirarlas, alejarlas un poco porque también la colmena está llena del olor de la reina, de la feromona. Entonces, pero ya alejado la colmenita, lo que hacemos es hacer que las abejas detecten a su reina y como la reina segrega una feromona, las abejas son atraídas y la reina llega a ser como un imán para ellas y a tal punto que se forma un enjambre en mi cuerpo. En este momento ya se ha vuelto un enjambre, es como lo que nosotros podemos ver en los árboles, en los huecos, en los troncos, cuando llega o a veces llega a las casas un enjambre de abejas. Entonces, lo mismo es la que estoy realizando y lo realizo en diferentes lugares. Justamente mañana también estoy invitado en Pailón, vamos a hacerlo en Pailón. Y el día domingo 24, lógicamente lo vamos a hacer en Clisa, en Banda Arriba, muy cerca, así que los amigos de Cochabamba pueden visitar a este lugar y también pronto en La Paz. Así es, del 11 al 14 estaremos en Achocalla, en el Cortijo, un lugar muy especial para hacer este también baño de abejas. Entonces, este domingo 24, el lugar es Clisa, en Banda Arriba. Así es, entonces tienen que visitarnos. Y Daniel, cuando estés acá, nos encantaría realmente compartir una experiencia con lo que tú estás haciendo. En todo este procedimiento de domar abejas, ¿en alguna situación te ha pasado que realmente te llegaron a picar? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos en todo esto? Porque no es algo sencillo y la gente está bastante impresionada, te soy sincero. Sí, efectivamente hay ocasiones que te puede picar, pero a veces me pican 3, 4, ¿no? El año pasado estuve en un baño de abejas así y entonces nos faltó una persona que quiso tomarse una foto muy impactante y me abrazó y presionó unas abejas sobre mi cuerpo, de unas 7 a 10 abejas. Sin embargo, como apicultores, yo ya estoy, digamos, conozco de esto de la picadura de abejas y mientras no sea un ataque no hay mayor peligro y es más, yo me dedico en Perú y en diferentes partes donde viajo a realizar la apiterapia, el tratamiento con picadura de abejas. Y hay pacientes que reciben 30 picaduras, 40 picaduras, cuando es, por ejemplo, una artritis reumatoide deformante o tienen dolores crónicos. Entonces, de las picaduras, mientras no sea un ataque, no hay mayor problema, más bien es curativo. Yo por eso siempre recomiendo, si te pica las abejas, búsquenle al apicultor y paguele porque realmente usted se va a curar de muchos dolores y muchas enfermedades. Y en Perú, en Lima y en, por ejemplo, en países como incluso en Estados Unidos, entre 80 mil y 60 mil personas anualmente optan por la terapia de la pitocina porque la picadura de abejas es 80 veces mejor que la morfina como analgésico y como desinflamante 100 veces mejor que los corticoides. Vania, tenías consulta. Sí, sí, ya para ir cerrando porque esta imagen realmente es impresionante. Hay muchas personas que le temen a las abejas y que cuando se acercan tienen a mover la mano, el brazo a moverse y eso produce que uno se ha picado. ¿Qué se debe hacer, por favor, en ese momento? Así, efectivamente, jamás querer enfrentarle a las abejas. Siempre cuando yo hago una presentación pública, previo a eso les menciono que no intenten botar a las abejas cuando se acercan y vuelan. Eso es lo peor que podemos hacer porque las abejitas informan a sus compañeras a través del sonido. Entonces, cuando uno está espantando a las abejas, va a hacer que vengan muchas abejas más y se comience y se torne en un ataque. Entonces, siempre hago la recomendación que nadie espante las abejas. Y es más, si ya nos sentimos que la abeja está en acción defensiva, debemos retirar haciendo el menor movimiento posible. Eso es lo más aconsejable. Bueno, quiero terminar esta entrevista también, agradeciendo a Delia que ha sido el enlace para que todo esto podamos hacer y que invite a la gente a que pueda estar en Clis este fin de semana. Va a haber varios apicultores demostrando las bondades justamente de las abejas y que la miel, la miel está natural, procesada como ustedes la trabajan, es la que la gente debe consumir. Así es, buenos días, gracias. Estamos invitando muy cordialmente a la feria de este fin de semana que se llevará a cabo en Bandarriba, en Clisa. Ahí van a estar a disposición con los apicultores, van a poder interactuar con apicultores. Realmente van a poder comprar miel pura, como todos les confían, ¿no es cierto? Hoy en día hay mucha adulteración. Ahí van a tener de productor al consumidor miel, polen, propóleo. Así también van a tener los derivados, así también van a tener los equipos de apicultura. Bueno, muchísimas gracias, Delia. Y nosotros nos quedamos con esta imagen que nos llamó poderosamente la atención la pasada jornada y que hoy hemos querido mostrar al país, por supuesto, Vania, Héctor. Qué increíble. Héctor, a ver, puede ser una barba de abejas aquí, cuando venga, ¿te parece? Y tú, la abeja reina. Qué increíble, de verdad, es un arte lo que él realiza y a cuidar a las abejitas, por favor. Tenemos mucho más en el día. Así es, gracias, Daniel, gracias, Martín. Es momento del desayuno en tan solo. Espera, 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 espera. Richard, vete por aquí. Ahora sí, ahora sí, completos, vamos. Ahora sí. Ya, vamos. Cinco minutos. El desayuno en tan solo. Cinco minutos.